Había un chico que había subido aquí a la escalera, la policía lo perseguía y que bueno, sentió un ruido muy fuerte y como que tenemos el cielo abierto aquí, fueron, entró la policía y vio ya el chico aquí al suelo. Lo recogieron, enviaron a buscar la ambulancia, se lo llevaron y dicen que está muy grave, tuvieron que operarlo y tal. Gracias por ver el video. Gracias.